Hoy estoy alucinado En la carretera Por una vía nueva Me despido a donde Todo se va, todo se olvida Las viejas heridas por una mujer Todo se va, todo termina Las malas propinas por una mujer Por una mujer Ella sí llegó como cohete invisible En el mismo centro de mi alma Ya con tantas penas y dolores del pasado La veía más como un fantasma Una luz del cielo Me despido a donde Me despido a donde Todo se va, todo se olvida Las viejas heridas por una mujer Todo se va, todo termina Las malas rutinas por una mujer Por una mujer transformas la vida Y respiras, respiras, respiras El perfume nuevo El perfume nuevo De cada día Que se va, todo se va, todo se va Por una mujer Por una mujer Por una mujer Por una mujer Gracias por ver el video.